Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo del fin de semana. Aries, no busques excusas para tus problemas en el amor. Organiza tus pensamientos y búscale solución. Encuentre el tiempo para poner en orden tu casa, tu oficina y tus responsabilidades de acuerdo a tu urgencia o necesidad. No te sientas a lamentarte y a mirar todo lo que tú tienes que hacer. Actúa, muévete. Llegó la Navidad, es tiempo de movimiento. Y tus números de suerte son el 16, el 2 y el 14. Tauro, el éxito será tuyo. Si tú sabes cómo adaptarte a todos esos cambios que te están afectando en tu vida tan apresuradamente, todo cambia de rumbo, de un día para otro. Pero no te preocupes, tus energías y tu sabiduría, junto a tu encanto personal, todo te saldrá perfecto en esta Navidad. Desde hoy, busca la alegría. Ponte sexy, ponte seductora, ponte coqueta. El triunfo es tuyo. Adelante. Y tus números de suerte son el 3, el 5 y el 22. Géminis, tu palabra será fuerte, directa. Recuerda que tú no tienes que alzar la voz para que te escuchen. Respeta las ideas de otro, ya que los demás tienen derecho a expresar tu opinión. Ejercita tu mente, lee y asiste a todo lo que estimule tu intelecto. Expande tus intereses culturales. Desde hoy, muévete. Estudia para que te puedas superar. Tus números de suerte son el 47, el 9 y el 4. Cáncer, es hora de divertirte y sacar tiempo para tu familia y tus amigos. Toda actividad creativa está bien aspectada durante este fin de semana. Disfruta de juegos, paseos, fiestas. Las relaciones en general mejoran notablemente al dejar que otros disfruten lo mejor de ti. Para tu disfrutar plenamente, el 25 de diciembre es tu día para la diversión, para el amor. Y tus números de suerte son el 8, el 4 y el 12. Leo, aunque tu situación económica se encuentre bajo control, No debes de excederte en ningún tipo de gasto. Utiliza con cautela y con sensatez lo que tú tienes ahorrado hasta el momento. No te deje llevar por los impulsos. Tú eres un ser amado que querrá complacerte. Pero no trates de apresurar las cosas con calma, mucha paciencia. Y sobre todo, cuidando tu salud. Camina todos los días. Come saludable. Y tus números de suerte son el 21, el 8 y el 2. Virgo, es el momento adecuado para empezar a planear tus vacaciones. O un viaje, la energía planetaria te impulsa a divertirte y a expandir tus horizontes. Especialmente con aquellos seres que tú amas, tus creencias, tus convicciones. Todo estará por lo alto. Recuérdalo, está llegando el día especial para la diversión. 25 de diciembre. Y tus números de suerte son el 12, el 25 y el 4. Libra, mucha actividad social a tu alrededor. No tienes que decir que sí o aceptarlo todo. Sé más selectiva. En cuanto a nuevas amistades, no desperdicies tus energías en cosas o actividades que te quiten tu tiempo valioso y te agoten. Escorpión, no permitas que las preocupaciones afecten tu salud. Cálmate. Coge las cosas con mucha paciencia. Y en el amor, cuidadito. Cuida también tu salud. Y tus números de suerte son el 4, el 20 y el 36. Scorpión, a través de conversaciones, negociaciones, conocerás una persona que te dejará una perdurable impresión en ti. Los pensamientos profundos, el estudio de temas pocos, convencionales, te hacen cambiar de modo de ver la vida. Pones mayor atención en tu trabajo y hasta en un nuevo empleo podría estar en agenda. Está llegando un día muy especial para ti. El 25 de diciembre. Día de la diversión. Día del placer. Y día que tienes que cambiarlo todo en tu cuerpo. Y tus números de suerte son el 29, el 13 y el 18. Sagitario, tendrás que enfrentar un problema que venías evadiendo por algún tiempo. Es mejor sentarte y poner todas las cartas sobre la mesa. Hoy te sentirás aliviada emocionalmente. Sacarás muchas fantasías de tu mente. Serás más madura, más realista en todas tus relaciones de amor. Es tu día para la diversión, para el canto, para cuidar tu salud, para superarte. Deja la timidez. Y tus números de suerte son el 25, el 3 y el 4. Capricornio, tus energías aumentan y querrás hacer mucho en poco tiempo. Esto te va a traer, por consecuencia, diferencias y tensiones entre aquellos que no van a tu velocidad. Sé considerada, motívala a que trabajen contigo. Aún cuando tú tengas que disminuir tu acelerado paso, cálmate, paciencia, que todo te va a salir bien. Estarás convincente y sobre todo, muy persuasiva en el amor. Todo te va a salir bien en los estudios, en tu trabajo, en el amor. Y en la diversión, tu día clave es el 25 de diciembre, para que la pase con ese alguien especial. Tus números de suerte son el 39, el 9 y el 4. Acuario, estarás ahora en las de informarte sobre asuntos relacionados con temas de religión, de filosofía, de estudio, de amarte más. Tu habilidad para hacer sentir bien a los demás, por medio de tu palabra, está exaltada. Lo que te va a ayudar en toda labor caritativa en las que desee envolverte. Así como en cualquier fiesta y reunión, hay una fiesta que tú no te la puedes perder. Es tu día para la diversión. Desde hoy, ponte sexy, ponte seductora, coqueta. En el amor, todo te va a salir bien, como tú lo planeaste. Y tus números de suerte son el 21, el 8 y el 7. Pisces, ponte al día, en el amor, en los estudios, en tu trabajo y obligaciones, para que luego te sobre tiempo y puedas disfrutar de esas fiestas que se avecinan. La del 25 de diciembre, cuídate de estar con personas que puedan transmitirte enfermedades o exponerte a situaciones peligrosas. No te quedes con rencores o calle algo que te moleste. Cuida mucho tu salud, no invente con tu salud. Desde hoy, come sano, camina, ejercítate para que esté perfectamente. Para el 25 de diciembre, que será tu día del amor y de la diversión y el romance. Tus números de suerte son el 6, el 9 y el 30. Tu horóscopo personal todos los días. Hasta mañana, si Dios quiere. Recuerda, suscríbete en mi canal de YouTube, José Canalda. Si te gustó este trabajo, por favor, compártelo en tus redes sociales.